amigas buenos días como están amigas por acá hoy es el día martes bienvenidas al canal muchas gracias por acompañarnos en un día más muchas gracias por pasar a visitarnos por acá como les digo el día de hoy es martes y dónde vamos hoy sí amigas vamos a ir a disney hoy así es que por eso traemos las playeritas de mickey mouse vamos a ir por allá a pasarnos un buen rato pero ahorita por el momento pasamos aquí a mcdonald's para agarrar algo desayunar porque son las 10 de la mañana y nosotros vamos desayunado y no sé cómo vaya a estar la cosa por allá lo que he estado investigando y viendo pues si hay línea que hubiésemos llegado más temprano para que viéramos sido temprano para que no encontráramos tanta línea pero pues amigas yo la verdad no me podía levantar porque no había estado durmiendo nada la semana pasada casi no dormí mucho y ayer que nos quedamos allá en el hotel de yuta yo no más dormí como cuatro horas y anoche mire a mi cuñada y éste me dormí como a la una de la mañana y pues ya andaba yo súper cansada la verdad súper súper cansada pero hoy me desperté como a las 7 sonó la alarma a las 6 y yo ya estaba que no quiero no quiero lo bueno que puse tres a las más una a las 6 una a las 7 y una a las 8 y me levanté hasta las 8 de la mañana y pues ya nos arreglamos y anduvimos limpiando tantito y el cuarto para que no estuviera tan sucio bueno desordenado pues si no está y este y nos venimos a suscrita vamos ya en camino para allá para 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 disney aquí ordenamos desayunos y ya nos vamos Brandon y Monsens se fueron a poner aquí a la línea se van a subir a esto de acá miren a ver cómo les va a Brandon no es muy mucho de eso pero es bueno me encanta miren ya se paró no tarda ni un minuto la línea dura como 30 minutos yo creo y el juego dura como un minuto pueden creerlo pero ya andamos la pandilla mi amiga ya no puedo creerlo saben que bueno a ratito les cuento algo a ratito les cuento que fui a hacer en lugar dando vueltas y vueltas allá en la entrada pero lo resolvi pero todos los juegos tardan 30 minutos 45 minutos o una hora todos los juegos son así todos todos no quieren esperar digo dice que 45 minutos es la espera pero es que siempre es la espera así aquí nunca va a haber la espera menos de 10 minutos o algo así no y tienen que esperarse 45 minutos miren miren amigas ya se va a subir acá a Monse miren miren tómalo una foto ahí que se vea ella y otra ahí a él solo una foto a ella nomás y otra a él no puedes miren ya Brandon estás bien oh my god por pensé que quítate la gorra no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.